La cobertura de la defensiva superchiva dejan solo a Anderson Pereira. Especialidad de la casa, la llegada con pelota dominada o el cabezazo sorpresivo. Y esta fue la segunda, un cabezazo sorpresivo, ninguno de los dos zagueros, pero ni siquiera la sombra. Lo dejaron apuntar, disparar, acomodarse, cabecear tranquilamente, torsión al cuello correcta, la visión perfecta, el método, la tecnología para poder hacer el contacto de parietal izquierdo por parte del sudamericano, exacta, para conseguir el primero y con eso aguarle la fiesta. Comunicaciones que ya celebraba el primer lugar de la tabla, pero minuto y medio, nada más, 90 segundos de alegría en el campamento. Crema los acaba de borrar municipal con esta anotación de Anderson porque le devuelve al rojo el primer lugar en la tabla de posiciones y ahora hace peligrar al equipo de Xelajúmero Campo Seco en ese quinto puesto. A Chuapa está derrotando a Santa Lucía, Cozumalhuapa, Comunicaciones, Acobán y Municipal al cuadro de Xelajúmero Campo Seco. Son los únicos tres resultados con movimiento hasta el momento en la última jornada. El gol de A Chuapa lo hizo Lemus, el gol de los Cremas lo hizo Lescano. Y aquí Pereira está anotando los tres primeros goles de esta jornada, 16. Mismo minuto que nos tiene hasta el momento. Así que con eso está afianzado Municipal y Comunicaciones como uno y dos en la tabla de colocaciones de la apertura. Y en este momento estarían enfrentando a Chuapa Municipal y Antigua sería el rival del equipo de los Cremas. Vaya llave. Hay una falta. Se viene pelota al piso por parte del cuadro de Municipal. Mirá que espectacular. Cuando le dijiste que había chance para el 31 y el domingo, mirá. Sí, se puso vivo. Todo el equipo la verdad que una gran labor. A lo largo de todas estas transmisiones, un torneo totalmente atípico. Parado, reanudado, cambios de calendario. Cuando se viene Municipal detrás de la pelota, lo va a meter el zurdo Frank que mete por adentro. Intentaba meter en el juego aéreo. Ahí pedían de vuelta una falta, pero ofensiva. Anderson Pereira está con la victoria que tiene el cuadro de Municipal. Y aquí vemos la repetición, Jorge, del gol. Bien lo decías vos. La anticipación de Pereira y al palo prácticamente del arquero. En el estudio que haces del rival durante la semana de trabajo, obviamente Xela tuvo poquísimo tiempo para pensar en Municipal, porque tuvo que pensar antes en San Arate en plena fiesta de Navidad. Pero igual, tenés que evaluar qué opciones tiene el rival para tratar de contrarrestarlas. Y obviamente una de las opciones fuertes era lo de detener a Roca, lo de detener al Flaco, lo de detener a Alas y cuidar sobre todo el talento innato que tiene Anderson Pereira. No lo hicieron así, no estudiaron las opciones que tenía el cuadro Escarlata. No se dieron cuenta que perdían marca al perder a Anderson Pereira de vista. Lo perdieron de vista los dos, porque el central y el lateral, los dos se fueron con la finta. Nadie llegó a la cobertura y con eso entonces la primera anotación que tiene y mantiene a Municipal en el primer lugar de la tabla, ya se peligraba el cuadro de Xela Jumero Camposeco en ese quinto puesto que hasta este momento tenía. El momento que viene intentaba de primera.